7,6,5,4,3,2,1 ¡No hay nada de los hermosos! ¡No hay nada de los hermosos! ¡En serio! ¡En serio! ¡Muy bien chicos! Primera Nevada de 2024 en el video de hoy vamos a estar afuera el video de hoy va a ser afuera vamos a limpiar primero después vamos a jugar un poco con los niños vamos a limpiar el carro que está fulenteado de nieve vamos a prender la nave y a limpiar ese abicho ¡Let's go! ¡Ale, ay! ¡Limpia, limpia! ¡Ale, limpiando el agua primero! ¡Ale, limpiando el agua! ¡Limpia, Liss! Voy a arreglar a Jerry ahora. Jerry, déjate. ¿Qué te guardas con esa ahí? ¡Ah! Te va a tirar una yo. ¡Mmm! ¡Fallé! ¡Mmm! ¡Fallé! Ok, ahora ya limpiamos. Limpiamos el agua, limpiamos la casa, estamos listos. Sí, vinimos aquí, a este lugar. A ver si los niños... ¿Ustedes están ready para esto? ¿Están ready? ¿Están ready? ¡Sí! Vamos a ver si es verdad, porque yo lo dudo que duren dos minutos bajando por ahí. Jerry, ¿estás ready, Jerry? Sí. Vamos a subir a la montaña para ver cómo van a bajar estos. No, estoy chulo. No, ven, 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 déjame subirte. Sí. ¿Aquí no? ¿Y tú? Porque subí a Jerry, Jerry, porque Jerry no puede subir la pobre baby. Va a bajar una sola vez y ya no va a volver a subir más. Oye, me morí. Jerry, ¿qué tal vez no subí el mapa acá? Pues yo no puedo subir así. Ok, estamos ready. ¡Ah! 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 ¡Oh, please! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Let us go! Bye, bye, baby. Bye-bye. ¡No, no, no! Bye, bye, baby. Bye, bye. Bye, oh! ¡Ah! jajaja 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 casi no choco vamos para arriba otra vez ultima que hago ya no puedo mas las manos me buscan jerry porque tiene guantes vamos vamos oh my god jajaja va va se fue se fue yo Julio ok that's it mira mira como todo that's it for today i loco jajaja jajaja jaja la jajaja esperando a jerry y don't want to go mira donde sube el de rojo él no quiere ir que ya nosotros estamos fresados ya jace se retiró no más tú quieres salir otra vez y en realidad no se decide porque ya ve a jerry gozando entonces ella quiere gozar de también mira jerry mira mira jerry tú no tienes frío eh pues dale dale y mire de nosotros ahí en el taba nosotros ninguno lo queremos montaje oye el único que está gozando ahora mismo es jerry mira llegó este ya tiene los buenos frisados yo bajé una sola vez no voy a bajar más por lo menos te bajó como dos veces pero jerry ha bajado cuatro o cinco ya es el único americano aquí que no le para el frío estamos poniendo jerry ahora ahí you see no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas no puedo seguir ¿por qué es que fue? ¿qué? ¿qué es lo que hiciste? no lo hagas no lo hagas no lo hagas ponle el pie ahí 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 There you go. There you go. There you go. ¿Ves? ¿Te gustó? Yeah, I'll do that again. You'll do that again? Yeah. Damn. Yo, bro, él no le da frío nada. Yo estoy aquí, frisando, man. Y él sigue, 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 sigue. Se ha tirado como diez veces ya. Ya, yo no puedo más. I can't even. Esto fue por el video de hoy. El después de que se dio metrallones, el que más gozó, el que estuvo más fuera, el que no le para nada. Pero en conclusión, el gringo es este. Aquí somos todos, dominicanos 100%, aquí somos toditos. El único gringo que aguantó frío fue este. Díganle adiós a la cámara. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Jensi. Pow.